Ese truquito en tus besos me obsesiona Si me regalas todo eso yo Ay, 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 ay Quizás tú trazas el agua y yo pongo sal Y poco a poco la química nos va moviendo Oh, quizás los dos tengamos curiosidad Ay, disfrutemos lo que se da y vamos viendo Como ayer que se amas de una vez Bailando, tómame, rozándonos la piel Nos vamos a una cenita a la playa Ven, yo te paso la toalla Yo te sigo a donde vayas Y tú me sigues a mí también Oh, yeah Qué bien se siente cuando nos acercamos, my lover Ven junto a mí Llega el fin de semana Con un flow bien natural En la arena viendo el mar Nos vamos dejando llevar Oh, quizás tú trazas el agua y yo pongo sal Y poco a poco la química nos va moviendo Oh, quizás los dos tengamos curiosidad Ay, disfrutemos lo que se da y vamos viendo Como ayer que se amas de una vez Bailando, tómame, rozándonos la piel Nos vamos a una cenita a la playa Yo te paso la toalla Yo te sigo a donde vayas Y tú me sigues a mí también Ese truquito en tus besos me obsesiona Si me regalas todo eso soy yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay